Se reporta la presencia de manifestantes en la zona centro de la Ciudad de México. Y por ahí se encuentra mi compañero Marco Antonio Sánchez con toda la información. Marco, ¿cómo estás? Te saludo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Humberto. Pues efectivamente tenemos marchas simultáneas aquí en toda la zona centro de la ciudad. Una de ellas partió de la columna de la independencia y en este momento, tomando la calle de Belisario Domínguez, están hacia la Secretaría de Educación Pública, ahí en el cruce de República de Brasil. Así que está cerrado de momento el eje central Lázaro Cárdenas, República de Brasil de igual manera, pero también está cerrada la Avenida Juárez debido a un segundo grupo de manifestantes que salió hace aproximadamente 40 minutos del Monumento a la Revolución en dirección al Zócalo Capitalino. Este segundo grupo está tomando el eje central, posteriormente 5 de mayo, para llegar a Plaza de la Constitución y esto está complicando sobremanera el tránsito vehicular de toda la zona centro, específicamente la del centro histórico que está sumamente afectada a la vialidad. Así que tomarlo en cuenta para evitar complicaciones de momento no circular por estas inmediaciones, tanto Reforma, que acaba de ser liberado, como Avenida de los Insurgentes pueden ser buenas opciones para evitar de momento complicaciones. El reporte que tenemos, Humberto. Pues ahí está, Marc, a tomar el dato para las personas que van a circular o que andan por esta zona, justamente del centro de la Ciudad de México. Es viernes, ya son días que de por sí suelen ser muy complicados en el tráfico vehicular, obviamente pues con marchas y manifestaciones, pues un poquito más, mi querido Marc. Te mando un saludo y nos mantendremos en comunicación. Muy buenas tardes, Marc. Muy pendientes. Buenas tardes. Gracias.